Tu lavado, gente que responde. ¿Estás cansado de que tu auto siempre esté sucio? ¿Que pagues cantidades enormes y enormes de dinero por un trabajo hipócrita? No esperes más y elige tu lavado. La mejor opción. ¿Conocerás por primera vez la limpieza total de un auto? Parecerá como recién salido de la fábrica. Por primera vez en tu vida podrás decir, mi auto brilla. Contamos con un personal especializado en limpieza automotriz que dejará tu auto perfectamente limpio en cuestión de segundos. Solo miren esa rapidez, como se mueven esas esponjas. Mira ese trabajo especial. Dejamos todo muy perfecto y muy limpio. Tu lavado dejó mi auto impresionante en segundos. Yo reconozco tu lavado. Colas enormes de autos y de personas que esperan que se atiendan en Tu Lavado. Patrocinado por el Colegio Sagrado Corazón de Talagante. Yo apruebo este mensaje. Tu lavado, gente que responde. Llama ya y tendrás una oferta especial de televisión. Esperamos, se agota el tiempo.